porque si así eres para todas las subastas, perdón, no pudimos porque se enteraron, mi hijo tuvo un accidente, pero lo planeamos. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, con su permiso, ¿eh? Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Tía, dime, ¿qué pasó? ¿Qué tal nos fue? No, no sabes. Después de lo que pagó el señor Montenegro, los demás no quisieron quedarse atrás y pagaron súper bien por todos los vestidos. Bueno, yo creo que fue demasiado lo que Arturo pagó por ese vestido y todo por la competencia absurda entre él y mi marido. Pues vaya manera de enfrentarse, tía. Mira, así ha sido desde hace muchísimos años y yo creo que así va a ser siempre. ¿Es por tu vestido? ¿Tú me lo vas a entregar? Así es. Yo soy la presidenta de la fundación y me corresponde entregártelo. ¿Me acompañas? Claro. Bueno, ahora regreso. Voy a entregar el cheque de tu hermoso vestido. ¿Ya te diste cuenta de lo bien que nos llevamos Julia y yo? Dudo mucho que yo hubiera podido ser tan feliz a tu hogar. Papá, ya vamos, ¿sí? Este evento ya se puso de mega flojera. ¿Qué es lo que se recaudó, tía? No sabes qué gusto me da, Gaby. Sí. Además, Eladio se portó mejor que nunca, incluso cuando Arturo le ganó la subasta. Se portó como un caballero. Tía, ¿qué fue lo que sentiste al verlo, eh? ¿A qué? ¿A Arturo? Sí. Bueno, es que hay cosas que nunca te dejan de emocionar, pero se ve que ama a su esposa y bueno, yo estoy muy bien con Eladio, así que mira, cada quien que haga su vida. Tienes razón, tía. Pero no te puedo negar que sigues siendo un hombre muy apuesto y... Yo siempre me preguntaré qué hubiera pasado si... Buenos días. Hola, tío. Buenos días. Te traje un regalo. Por favor. ¿Para mí? Claro. Espero que te guste. ¿Es para mí? Sí. ¿Es un celular? Me dijo Gabriela que David le manda las fotos a su teléfono para que tú las veas. Sí, tía, ya se lo dije. Sí, sí, que sí me las mande Así que bueno, pues ahora tienes el tuyo. Gracias. Muchas gracias. Es más, a ver si pronto vamos a ver a nuestro hijo a Querétaro. Ay, claro, claro. Me va a encantar verlo trabajando. Ayer no soltaste a tu mujer ni un segundo. No soporto verte con ella. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya no vas a tener que hacerlo más. ¿Este? Es un boleto de avión a Europa. La demás aquí tienes suficiente dinero, mira, para varios meses. Obvio, todo eso es porque te quiero lo más lejos posible de mí y de mi mujer. ¡Eres un desgraciado! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cómo te atreves a mandarme a volar así? ¿Cómo? Yo no te voy a dejar ir tan fácil. ¡Para, para! ¡No te voy a dejar ir tan fácil! ¡Ey, ey! Oye, ya. ¿Me entiendes? ¡Ya! ¿Vas a dejar de discutir? Y vas a hacer lo que yo te digo porque si vuelves a hacer otra payasada de estas me voy a encargar de que se te cierren todas las puertas como modelo. Así que tú sabes lo que decías. ¿Hm? Espero que te hayas aceptado. Eric, ¿qué haces aquí? Pues explícate. ¡Espérate, espérate! ¡Qué demonios, ciego! ¡Es Luna aquí, eh! ¡Explícame! ¡Espérate! ¡Estaba aquí porque vino a... ¿Qué? ¡A ver! ¿Tú qué me preguntas? ¡Eso a ti no te importa! Tú y yo terminamos y no me tienes que pedir explicaciones. Me vas a dar todas las explicaciones que me dé la gana. Me vas a decir que sí ese tipo aquí es. Pues para que lo sepas el adiós Gómez Luna es quien paga este lugar. O sea, ¿qué ese tipo tron tiene? ¿Gómez Luna es tu amante? ¡No! Gómez Luna no es mi amante. Aunque se muere por serlo. Él solo paga este departamento por el contrato que tengo con él. Yo no debí enamorarme de ti. José, ¿sabes que te amo? Y bueno, sí. Mis circunstancias las conoces. Sí, exacto. Por eso, ¡lárgate! Y vete con tu adorada esposa. No me voy. ¿Y sabes por qué no me voy? ¿Por qué tú también me quieres? ¿O no? Sí, yo te amo. Pero anoche me quedó muy claro a quién prefieres. Así que adiós. No. ¿Sabes qué? No me voy. No me voy porque yo te amo. Te amo. ¡Lárgate! ¡Vete! 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 ¡Vete de aquí! ¡Vete, la puerta! ¡Vete! ¡A ver! ¡Vete! ¡Ábreme la puerta, Montserrat! ¡Ábreme! ¡No! ¡Vete o llamo a la policía! ¡No entiendes a quien llamas! ¡Esto no se va a quedar así, eh! ¡Te juro que no! ¿Y tú qué? Yo aquí vivo. ¡Quiradito, eh! ¡Vamos a ponerle rotas! Ahora a ver qué va a limpiar este desastre. Mira. Bueno, Gaby me va a enseñar a mandar fotos. Eladio, gracias. Este es el mejor regalo que me pudiste dar. Las veo luego. Voy a la cocina a ver cómo va la comida. ¿O quieres que te preparemos algo en especial? ¿Se te antoja? Se me antoja verte. Vaya, vaya. ¿Qué sorpresa que le dieras un celular? No tiene nada de raro. además piensa. Puede estar en contacto con David. Yo estoy tranquilo y con ese teléfono yo puedo saber dónde está y a quién le llama. Padre, no. ¿A poco eres así de celoso? No tengo por qué celar a mi mujer. Sí, sí, claro. Aunque, no sé, a veces me parece que te preocupa que mi madrina... Ya, hey, ya. No te empieces a tomar libertades que no te corresponden, Franco. ¿Eh? Ten cuidado. No te equivoques. ¿Eh? Perdón, padrino. No. Yo pensaba que no te preocupaba tanto mi madrina porque, no sé, es que... anoche te vi platicando con Monserrat Moret. ¿Eh? 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 No. Nada, nada. Me pareció que te interesa, pero, padrino, tú sabes que yo soy de confianza y si tuvieras algo con ella yo jamás diría nada. Estás loca. Eso no es cierto. Por favor, Monserrat, ¿tú crees que no me di cuenta en el destile? La única que tenía ese perfume eras tú y parece que Eric se dio un baño con él. Me ofende que me vengas a gritar cuando yo siempre me he portado muy bien con él. ¡Acéptalo! Eres la amante de mi esposo. Mi matrimonio se está yendo al demonio. A ver, que tu marido no te pele y que tú te sientas muy poca cosa no significa que... ¡Cóllate, torra! ¡Eras una hipócrita! ¡Tú dijiste que me ibas a apoyar y en lugar de eso te estás acostando con mi marido! ¡No, Monserrat, te supone que eras mi amiga! Lo único que quería demostrarte es que yo siempre estoy de tu lado. Bueno, pues entiendo que no es hombre y tiene necesidades. A mí me pasa lo mismo con... ¿Con quién? No, ¿eh? No estarás hablando de Gabriela. Padrino, mira, yo que... No se te ocurra meterte con ella. Piensa, piensa, por Dios. Es sobrina de mi mujer y ya te conozco, andas con cualquiera. Así que, lejos de Gabriela. Sí, claro. No te preocupes. Es que no es preocupado porque hoy está preocupado. Más te vale. De verdad. Cuídate. De verdad. ¿Tienes pruebas? No, ¿verdad? ¿Entonces cómo te atreves a insultarme? ¡Ahora me camina! ¡Escuchas! ¿Dónde crees que estaba yo perdiendo el tiempo con él mientras tú tomabas mi lugar? Eric no es el mismo. Siempre llega tarde y... y lo más fácil es echarme la culpa a mí. ¿Me juras que no andas con él? Pero si es un junior que depende de su papi. Créjeme, a mí no me interesa un hombre así. Perdón, no sé... no sé ni qué decirte. Estoy muy alterada, no he podido embarazarme. Eric ya quiere un hijo. No sé... ¿Sabes qué? Mejor averigua bien lo que se trae. Y perdón, tengo cosas que hacer. No dejas de ser una estúpida, Consuelo. y si Eric quiere un hijo ya sé lo que tengo que hacer. Franco. Ven. Quiero aprovechar que no esté heladio para hablar. Sí, yo también. En verdad, te agradezco muchísimo tu apoyo para andar con Gaby. Mira, el noviazgo es para conocerse, pero mientras ustedes deciden si esto es para llevarlo más lejos o no, te pido que la tomes en serio. por favor. Gabriel es una muy buena muchacha. No, eso ya tengo clarísimo, madrina. Y yo jamás jugaría con ella. Entonces, ¿por qué no has hablado con el labio sobre tu relación? ¿Por qué no lo haces de una vez? Franco. Vámonos. Vámonos a la oficina. Hazlo. Sí, madre, me permiso. Vi todo lo que pasó. Y es que, bueno, se traía un escándalo y tú no deberías de tomar alcohol. El alcohol es muy malo para la piel. Y tú ves precisamente de eso, te lo quiero recordar. Mi idiota de consuelo me puso de muy mal humor. Hiciste muy bien en decirle que tú no andas con muchachitos. Aunque la primera que se lo tiene que creer es tú. Sea perfecto que andas con el marido de esa. Pero no solamente eso, sino también con el señor Gómez Luna. No, lo que pasa con él es que él es mi jefe y por eso yo... Conmigo no tienes que disimular. Lo sé todo, lo oigo todo y... Madre mía. Te voy a pedir un favor. No comentes esto con nadie porque podría... Ya, 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 yo lo sé. Pero tú vete por lo seguro. De por sí los Gómez Luna y los Montenegro siempre están en guerra. Y tú no quieres quedar en medio de la línea de fuego, ¿no? ¿O sí? El alcohol es muy malo para el cutis. Con permiso. El tipo que aceptó echarse la culpa del permiso falso ya está pidiendo su dinero, padrino. ¿Y ya tenemos todos los papeles que necesitamos? Sí. Estos son los documentos donde él confiesa que sacó el permiso sin consultarnos todo el seguimiento en lo que hay que hacer.